¿Qué me dijiste amigo? ¡Claro amigo! ¡No hay que exagerar! Cuando era más chico, no tenía ningún amigo. En mi aldea todos creían que mis dos colas eran raras. Sí, te entiendo. Pero luego te descubrí. ¡La criatura más veloz de la galaxia! Y también eras raro. Pero tú eras una leyenda. Eso me hizo pensar que tal vez ser raro no es tan malo.